Ay, disculpen, disculpen, era solo una pequeña siesta. Tanto trabajo y tantas responsabilidades agotan a cualquiera. Jaycee, les cedí tu oficina a Pancho durante tu ausencia. Sí, entiendo. Ascendí, era lo que correspondía. Sí, Luis Felipe, ¿y ahora qué oficina le vas a dar a tu hermano? Ni una otra. Ah, vamos a compartir. Bueno, si ponemos un escritorio más aquí y este lo arrimamos un poquito hacia la pared, podemos acomodarnos un poquito apretados, pero podemos funcionar bien, ¿sí? Tú, sal de aquí. Me va a dar una oficina más grande, una nueva. Te encontramos durmiendo en horario de oficina, ¿no te parece suficiente? Esa es una falta muy grave. Así que no mereces este ascenso, mensajero Raus. No, señor Sandoval, por favor. Yo merezco este puesto, se lo puedo demostrar. Primero finges una ridícula fiebre, luego maltratas a tus subalternos y por último babeas el escritorio que te confié. Sal de mi vista, mensajero en la vida. Cuando uno se gana un puesto, hay que saber mantenerlo. Pero yo le puedo demostrar que soy la persona idónea para el puesto. ¡Largo! Tienes cinco minutos para recoger tus cositas. ¿Acabó la función? Bueno, adelante. ¡Búrlate! ¡Búrlate! Haces carne de tu hermanito. No, no me voy a burlar. Pero es bueno que sepas que todo lo que sube rápidamente y según seguido proceso, cae de la misma manera. Rápidamente. Experiencias de vida le llaman. Y espero que hayas aprendido la lección. Creo que ahora sí te puedo perdonar. Gracias por hablar con Sandoval para que regrese. Tranquilo. Ahora llegamos a la casa y te echo tu talquito. Peluco. ¡Pelo no! Uy, aquí sale la de a vos. Sí, entonces no. Eso, eso lo quedo yo. Es mi recuerdo del puesto. Es mi recuerdo del puesto.